La afición piedadense se volcó en las calles de la ciudad para recibir a los reboceros de la piedad, el equipo local que consiguió el ascenso a la primera división del fútbol mexicano después de vencer al cuadro de Toros Neza. En apoyo al equipo michoacano, miles de seguidores recorrieron calles y avenidas principales de esta cabecera municipal hasta congregarse en una de las plazas principales. El estratega de reboceros de la piedad, Cristóbal Ortega y su auxiliar Juan Antonio Luna comandaron el tercer ascenso de los piedadenses. La piedad tendrá que hacer algunas adecuaciones en su estadio El Juan N. López que pide la Federación Mexicana de Fútbol si quiere ser equipo de primera división. Esta solicitud se resolverá en el transcurso de los próximos días. Con imágenes de Abelardo Navarrete, para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.